hola a todos bienvenidos a mamá h vamos a aprender a dibujar con carboncillo vamos vamos a empezar una serie de vídeos para aprender a dibujar y con carboncillo y con lápiz cogemos nuestro lápiz hb el 2h y el 2b y cogemos los carboncillos yo tengo el 6b y el hb y lo cogemos y vamos a empezar con una figura que es bastante simple de hacer vamos a empezar con una manzana vamos a hacer primero el esbozo de la manzana vamos a empezar con él ahora que tenemos ya hecha la figura de la de la manzana vamos a empezar con el carboncillo con el flojito con el hb y vamos a empezar a ver los primeros los primeros asombritas a mí me gusta empezar por la zona del rabito que la tenemos que hacer como en profundidad la hacemos con líneas curvitas para que haga la profundidad de el rabito si lo hacemos con el lápiz h con el 2h como es muy flojito nos va a permitir variar si nos equivocamos si tenemos que borrar no se va a notar apenas entonces es mejor empezar con el 2h hacer las sombritas y si eso si nos equivocamos o cualquier cosa con el 2h se va a permitir que lo hacemos con el 1h apenas se nota y 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 con el carboncillo muy flojito con el hb vamos haciendo la forma de la de la de la de la manzana y siempre procurando que sean cuando hacemos la sombra líneas curvas porque la manzana es curva y para hacer esa forma de la manzana pues hacer linitas curvas y 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 difuminadores, la mano quemada, es por donde te salga la inspiración y veis como al poner el rabito y haber hecho estas líneas curvas para el centro del rabito da como una sensación de redondez, de que está redonda la manzana, de que tiene una dimensión y ahora vamos a hacer la sombra de la manzana, ya que le está dando la luz por la izquierda le vamos a hacer hacia la derecha, vamos a utilizar el carboncillo L6B, que es más oscuro para una primera sombra más oscura tocando la manzana con el mismo L6B vamos a hacer un más suavecito para luego ya hacer la difuminación de la manzana, ya que es más suavecito, ya que es más suavecito, ya que es más suavecito y elِّ1-4B se para el cambio en el territorio, ya que surgió el tipo de equilibrio ya que es más suavecito, 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 ya que se y terminamos de difuminar, de poner bien homogénea todos los trazos y este es el resultado que nos queda de esta manzana espero que practiquéis, que cojáis vuestros lápices y vuestros carboncillos y la cuestión es practicar las sombras, las luces y nos vemos en los siguientes vídeos espero que os haya gustado, si queréis más vídeos como estos pues os lo voy a hacer y darle un like, suscribiros y nos vemos en los siguientes vídeos, adiós